En 1949 Jorge Negrete, secretario general de la ANDA, se encargó de atender la triste tarea de los trámites para la inhumación de los restos de Blanca Estela Pavón. En la fotografía, Jorge Negrete y Pedro Infante, llevando en sus hombros hasta su última morada, el ataúd de Blanca Estela Pavón.